Bueno y ahora vamos a tener una presentación sumamente especial para usted porque recordará usted que Polly Ayala enfrentó a Clarence Bones Adams por la supremacía de las 122 libras. El primer combate fue sumamente cerrado, mucha gente pensó que Polly Ayala no merecía el triunfo, se lo llevó por decisión, pero en su revancha simplemente dominó a Clarence Bones Adams y la verdad que tuvo que entregar su título de Asociación Mundial de Boxeo para llevar a cabo esa revancha y ahora esta noche Ring Magazine le va a entregar ese título mítico de ellos. Sin embargo, a veces ser campeón sin corona, ser el campeón del público, te brinda más satisfacciones que un título mundial. Así es, porque a veces uno pelea y se le anda al otro, en que saben que tú ganaste, pero la gente está contigo, está mejor que la gente, se siente uno motivado bien bonito, en que haya perdido, perdón, arriba de Ring. Sí, porque la verdad que el peleador hace el título, no el título hace el campeón y por eso a veces vemos que mucha gente entrega una corona para disputar otra. Así es, pero, así es, pero, mucho ha pasado eso, pero la gente es la que te da más a uno más motivado con la gente. Así es que el reconocimiento del público, hablamos de un cuate, Mantecas Medina, que perdió ante Jory Tapia, sin embargo, pues el público lo vio ganar. Igual le pasó a Castillo ante Mayweather. Así es, bueno, pero, y los dos son mis amigos, pero, de moda, este, hay que, hay jueces que, ¿para qué, para qué digo, para qué, una beca? Bueno, vamos a preguntarle ahora a Lupe Contreras y a Calvin Watkins del Dallas Morning News, que van a hacer la entrega de este cinturón. Vamos al centro del ring. Damas y caballeros, queremos tomar un momento para hacer una presentación muy especial de parte de la revista conocida como La Biblia del Boxeo, Ring Magazine, para la actual campeón de la Organización Internacional de Boxeo, en los pesos Pluma Jr. y residente de Fort Worth, Texas. Ladies and gentlemen, we'd like to take a moment to do a very special presentation on behalf of the magazine known as the Bible of Boxing, Ring Magazine, for the current IBO Junior Featherweight Champion and resident of Fort Worth, Texas, Mr. Pauli Ayala. And to do the honors, we have Calvin Watkins from the Dallas Morning News. Vamos a traducir lo que dice Calvin Watkins. Thank you. Nigel Collins, the editor-in-chief of the Ring Magazine, progresivamente could not be here. El editor-in-chief me pidió que presentara este título a ti. Pauli Ayala is the junior featherweight champion and he is considered the best fighter in his weight class. Pauli Ayala is the cantor. And now he is the champion of the 122 libras and the responsibility of Ring Magazine with the alphabet, the alphabet, the alphabet, the alphabet, the alphabet, the alphabet, and he gives you a big hand to your own, Pauli Ayala. And we ask a big applause for Pauli Ayala, the champion. Pauli Ayala ahora tiene el título mítico de Ring Magazine llamada La Biblia del Boxeo porque tuvo que entregar su corona de la Asociación Mundial de Boxeo por la política de este deporte de los puños que a veces afecta tanto para desquitar esa controversia que tuvo contra Clarence Bones Adams pero ahora él es el campeón del pueblo y eso vale mucho más. Y nosotros tenemos el combate estelar de la noche. Fue Alfredo Rivera en contra de Michael Lerma. Combate impactado. Diez vueltas aquí en Solo Boxeo Telefutura. Me acompaña Jorge Páez.